Bueno, pues continuamos amigos, ya regresamos otra vez, así que hoy sí es el final ya porque ya casi se estaba terminando de adornar y ahí sí que solo nos va a hacer falta esperar a los invitados. Así quedaron las florecitas. Quedaron bien chulas. Ah, sí quedaron bien y a pintón. Ahí está morado, rojo, amarillo, rosado. Ahí ya hay varios colores, así que así es como va el chorizo, amigos. El chorizo de vejillita. ¿Esa es media luna, Marlene? De clavos, ajá. Ajá. Acá vale un chorizón, sí, a ver. Feliz. Ahí empieza ahí. Y aquí topa el chorizo, ahí sí, ahí queda. Ahí fue el media luna. Y aquí dice feliz cumpleaños. ¿Cómo dice Chefe? Cuatro años. ¿Qué dice Chefe? Feliz cumpleaños. Pues mírenme aquí y léalo. Feliz cumpleaños. Vale. Aquí dan los cuatro. Los cuatro añitos de llenita. Añitos y ahí está Marlene también dándole. ¿Qué tal Marlene? Hola amigos, saludos a todos. Mira su piñetita. Aquí ya, haciendo los últimos toques de la decoración de llenita. Sí. Ahí está. Mira la piñetita. Y la piñeta. Y ahí solo falta ella. Toda la llenita. Toda la llenita, mami. Y ahí quedó su piñetita, pues. Ahí quedó su piñetita. Su naricilla. Y aquí están haciendo... ¿Es una mariposa, hermano? Sí. Wow, o sea que sí. Sí, van a poner varias cositas ahí. Maripositas. Flores. Flores. ¿Qué más Chefe? De todo un poco. Vejiga. Vejiga. ¿Qué más? Lámina. La piñata. Sí. Ahí sí que ahí está la piñatilla. Y esto, lo que está aquí afuera, mano. Así se va a quedar. Ya está explotando. Ya está explotando ya, mira. Así es como va quedando, mi amiguitos. Ahí va la decoración, así como quedó al final. Oh, no se mira mucho. Porque no se están jateados estos, ven. Estos se tienen que jatear desde allá adelantito todavía. Y ahí sí ya se va a ver más... Más bonito. Ah, sí. Bueno. Ya pegaron florecitas. Son flores. Llamarita. El color está excelente, ¿va, Chefe? Ah. Todo está ahí. Un hermoso color. Ah, sí, quedó... Perfecto. Ahí está colocando un poco de... De todo esto. Sí. Ahí sí que... Ahí están ya. Casi... Esta es la final. Después de eso, pues, yo creo que cada quien va a agarrar para su casita, a bañar, a tomar en su baño. A ancharlo en un clavado. Y a darle. Sí. A darle al almuerzo. Ven a mi fiesta. Ven a divertirte, dice. Dicen las tarjetas. Ah, sí. Ven a divertirte. A mi fiesta. A mi fiesta. Y el caigón y todo ahí para... Sí. Ahí está, pues. Pero ahorita, ¿qué le están poniendo, mamá? Ah, a las mariposas. Ajá. Un lance. ¿Alita? Un lance. Este es el molde. Oh, ese es el... Esa es la mariposa, ¿no? Ajá. Ah, y le están poniendo los corazoncitos que van en el medio, ven. Ahí está uno ya hecho. Ah. Aquí está, ¿eh? Ah, ya no miraba yo, Kevin. Aquí está. Y es grandote. Ah, sí, ahí está la mariposa, ¿eh? Está bien bonito el corazón. Cuatro corazones, ¿eh? Acabá, los cuatro corazones van a estar aquí. El de Yoba. De la mano, de la llenita, y es del Yobanito. Y de Chepito. Ahí están los cuatro cabalos, los cuatro corazones. Los cuatro corazones. Corazón, como digan, corazoncitos. Corazoncitos, ahí sí que... Vamos a ver conmigo. Ahí viene Yoba, ¿eh? Hola, amigo. ¿Qué va, carnal? ¿Qué va, carnal? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Ah, qué bonito. ¿A mí la va? Sí, qué bonito, está muy bonito. Sí, está bien perfecto. Ahí sí que quedó. Ahí sí que gracias por la ayuda que me están dando. Yo ahorita acabo de venir, estaba haciendo un mandado. Yo fui a traerle unas cositas, ya ustedes se van a dar cuenta. Y... Y gracias, señor. Sí, es cierto. Ahí sí que... Ahí estamos dándole y... Después de esto, pues, nos va a tocar que ir a cada quien a su casita a bañarse y... Sí. Y de regreso y desvasear el bus, chepo, y ahí volverlo a llenar. ¿De cuál? ¿Almuerzo todavía no? Ah, no sigo. Tienes que me compré ahorita. ¿No está llenando ahí? Nada al rato. Sí, el desayuno sí ya, papá. Gracias por la gallinita ahí. Gracias, señor, papá. Ahí sí que gracielas, porque... Estuvo bien. Estuvo bien. Estuvo bien. Sabroso. Lo disfrutaste, chepo. Mira, ya se han hecho en el baño. Ah, ya se han hecho en el baño. Ya fue. Ay, mi chiquitilla. Ya se fue a bañar. Ya se han hecho en el baño. ¿Está bien? Ahí va. Chulada, chulada, ¿sabes? Hermosísimo. Está quedó... Bonito. Sí. Y esas flores que le ponen ahí, mira, más, dale enfoque. Ah, sí, cabalito. Estas florecitas, ¿ves? Son las que me llegan. Así que... Y pura... Puro real, se mira... Esa... Esa... Esa, como... Esas flores. ¿Qué nos hace yo, la más limba? Esa ya le dijiste que la más limba. ¿Qué nos hace yo, la más limba? Otra vez. ¿Tiene aquí? Me da a traer un jumbo ahí en la red. Vamos a echar aquí. Ahí en la red, me da a traer. Ahí lo tengo metido en la... ¿Ves? ¿A por qué no tiene nada? No, sí. Ahí está. ¿Vas a traer un jumbo, mamá? Vamos a brindar aquí con los chicos. Ok, ok, ok. Está bien, está bien, está bien. Sí, está bien. ¿Qué decís ahí, Chepe? Está bien. Cayó para el buche. Esos pollos. No, mandé a comprar ayer lo que es, así, los yungos, para que ya se enfríen las refres. Sí, es cierto. De ahí lo metí en las refres. Para que estén bien fríos. Ah, sí. Para que estén bien fríos ahorita. Y para tomarlo ahorita, veis, Dios, bien fríos. Para que se pone uno ya, abre los ojitos. Sí. Bueno, ¿en qué puedo ayudar aquí? ¿Y voy a finalizar? Ya casi no. No, ya casi está todo terminado acá, mamá. Ahí. Ahí sí que lo que le van a decir a usted ahorita es que se vaya a bañar, se ponga guapetón y... Y luego llegó 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 llegó... Yo te iba a decir pegarle a otra esquina, si aquí no tiene esquina, ve. ¿Aquí arriba, amigo mío? Bueno, a mitad. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¿Ajá, en este clavo? ¿Quién? Solo y medio tiene pez, sí, ajá. Sí, sí. ¿Pero abajo, morra, abajo? Sí, 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 sí. Sí. ¿Así, cabrón? Sí. ¿Así, cabrón? ¿Así, cabrón? Así, cabrón. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué quiere? ¿Y solo ahí tiene? Yo le digo, mira, yo, que ahí tiene cuatro corazones, el de la... ¡Ah! 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 ¡Uh! ¡Mira! Cuatro corazones, le digo que ahí está el tuyo, ahí está el de la mano, está el de la llenita y el Jovanito todavía. Sí. Son cuatro corazones. Mi pequeña familia. Mi hermosa familia. Ya entre unos tres, cuatro años vas a formar la mano completa, yo. ¡Ah, no! Porque van a ser cinco por total, ya. No, pero entre unos cuatro años, por ahí. Todavía no se ha pensado. ¿Tres, cuatro? De repente, antes de yo. De repente, ni bien, la mano quedó libre, y va a poner otro. ¿Estaría bien? ¿Acabar, si hay que? Ah, cuesta. Con bastante niños nos cuesta. Sí, pues, hombre. Creo que aquí. No, pero así pongamos como nuestros papás de antes, que casi seguido había nuestros hermanitos, fue. Ya costaba para mantenerlos a todo, porque imagínate lo que ganaban, fue, era un mínimo y para mantener bastantes personas, no, no alcanza. Ahí sí que es lo mejor de, de jalarle, porque ahora en la vida, ahora en la vida, todo cuesta. No, ya estuvo, güey. Ya estuvo. Guay, pues, ahí sí que hay que llevarle a una sanatura y yo. Bueno, tengo su bocito. Y dejarlo sin nada, ahí una vez. ¿Esto es lo de papá? Gracias, yo voy a ir. Allá, 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 allá. Esta es marlín, guau, marlín. La gaseosa. ¿Faltan base para qué? Sí, ahorita voy a tener. Ahorita, no se preocupen, si quedó todo lo que quedó en el yumbo me lo puedo llevar. Ajá. Aquí dice pepsi. ¿Para Mateo? ¿Está bien? Un mi vasito ahorita, eh. ¿Está frío? Claro que sí. ¿Desde ayer lo metieron, Chep? No, 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 no. Imagínate. Te voy a mirar, ¿cómo es? ¿Y aquí qué estás haciendo, papá? Una montaña. Una montaña, Chep. Chep está formando montaña, anda ya. Va, papá, ahí sí que... Mientras viene Jovan, nosotros nos vamos a despedir. Sí, ahí viene Jovan. Ahí viene Jovan, ¿cómo vas a mí, Mateo? Ahí te vas alónimo. Guau, Jovan, guau, papá. Me dices, es un barco con adorno. Es brillante. Y eso engaña, Teo. Sí. Porque me da, se mira que es brillante. Ajá. Pero es un adorno. Lo tiene adecuado. Abón. Aquí te lo... Sí, está bien. Entonces nos vamos a despedir, amigos. Y gracias por vernos. Y ahí estamos. Gracias Jovan por la pepsi. Adiós. 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 Adiós.